Presidentes de Juntas de Acción Comunal de Barranca Bermeja asistieron a la Asamblea Nacional Popular en la ciudad de Bogotá participando en mesas de trabajo donde tuvieron la oportunidad de expresar las problemáticas que aquejan a las comunidades del distrito. Tuvimos la oportunidad de participar en las mesas de trabajo donde pudimos hablar temas de seguridad, adulto mayor, capacitaciones para los comunales, desde los mismos comunales. En Barranca Bermeja contamos con formadores de formadores, en la comuna 4 tenemos varios formadores. Fue una muy buena experiencia, vamos a compartir lo que podemos alimentar de la Asamblea a nuestros compañeros de Barranca Bermeja. También hacemos una recomendación para todos los comunales para que se pongan al día en lo que es el registro único tributario, el registro único comunal. En cuanto al tema de seguridad, exigieron reformar la policía y demás entes para fortalecer el tema de confianza y seguridad en la comunidad. Nosotros tuvimos la oportunidad, tres de nosotros, de los comunales de Barranca, participar en la mesa de trabajo en lo que es la parte de seguridad. Nosotros le exigimos fue que primero el gobierno debe reformar lo que es la policía, la fiscalía y todos los entes para que podamos nosotros generar confianza en ellos, para que los comunales puedan tener confianza y la comunidad pueda tener confianza y podernos sentir seguros. Asimismo entregaron una propuesta al Ministerio del Interior. Bueno, como a Sojuntas de Barranca Bermeja le entregamos una propuesta al Ministerio del Interior, que ese fue un trabajo que se hizo comuna por comuna. Son diez comunas en Barranca Bermeja, incluyendo las veredas. Hicimos un trabajo para poder presentarlo hacia el Ministerio del Interior y gracias a Dios pudimos entregarlo y nos dieron un radicado. Entonces, ahí van una de las propuestas de lo que pudimos construir nosotros solamente desde Barranca Bermeja. La participación de los comunales en este tipo de actividades es importante para poner en conocimiento y buscar soluciones a las problemáticas de la comunidad barranqueña.